Hola, 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 amigos. Bueno, pues bueno, estamos en la conferencia de prensa de Movimiento Ciudadano. Bien, pues buenos días. Vamos a empezar. Bien, pues buenos días a todos. Queremos agradecer antes que nada a los medios de comunicación que muy puntualmente se dieron cita el día de hoy. Queremos agradecer por acompañarnos, por estar aquí presentes. Gracias a todos por participar. Bien, pues el día de hoy Movimiento Ciudadano ha tenido a bien realizar pues esta rueda de prensa para platicarles un poquito de qué está pasando con Movimiento Ciudadano en el distrito. Cuáles son los perfiles que están participando. De alguna manera, pues sabemos que ustedes siempre están en actividad constante y más ahorita en tiempos electorales. Entonces, pues es importante para nosotros directamente darles a conocer la información de lo que está aconteciendo en el distrito, en el Estado. Y pues bueno, el día de hoy por eso nos dimos a la tarea de llevar a cabo esta rueda de prensa. Y bueno, me voy a permitir presentarles a las personas que el día de hoy nos están acompañando. Se encuentra con nosotros alguien que ustedes deben de conocer muy bien, dado que es paisano de varios de ustedes, de aquí de Zaguayo. Con mucha trayectoria, tanto en el Senado de la República, una persona muy preparada, que tiene ya tres maestrías, esposo, padre de dos niñas. Aquí nos acompaña también su esposa. Le refiero a nuestro amigo Carlos Emilio del Rivero, que se encuentra el día de hoy con nosotros. Carlos es un nuevo perfil que se está sumando al proyecto de Movimiento Ciudadano. Más adelante conocerán realmente cuál es la función de Carlos, qué es lo que Carlos va a desarrollar. Pero creo que la trayectoria que tiene, la formación académica, la preparación que tiene, pero sobre todo los valores y los principios con los que siempre se ha conducido, pues creo que eso, sin lugar a dudas, es su mejor carta de presentación y el día de hoy nos acompaña también aquí. También se encuentra con nosotros un amigo que, bueno, que ya es conocidazo, ya fue candidato también de Movimiento Ciudadano, Rafael González de Goyado, quien se ha ocupado mucho del sector empresarial, quien es un empresario exitoso, pero que también nunca ha descuidado esa parte humana y esa parte de estar al servicio y esa parte de colaborar y de construir y de avanzar y de estar siempre en pro de un proyecto que beneficie a su región, sobre todo a su municipio y sobre todo a su distrito. Entonces el día de hoy también nos acompaña nuestro amigo Rafael González de Goyado. Dentro del trabajo de este distrito, creo que ustedes ya conocen también muy bien a nuestra amiga Saray Mora Galván, quien de alguna u otra manera ha estado trabajando en el ayuntamiento de Jiquilpan, pero más allá de eso, pues es una mujer que ha estado al pendiente de los programas sociales, de los programas de la niñez, de los programas de las mujeres en todo este distrito, en esta región. Ha realizado muchas actividades en pro de los jóvenes, ha estado apoyando por ahí a varios sectores y pues también la hemos visto muy activa en distintas actividades y el día de hoy también nos acompaña nuestra amiga Saray Mora Galván. En unos momentos más se va a unir a esta mesa, quien es nuestro candidato a la Diputación Federal. No quiero andar mucho en cada uno de los perfiles porque ya ellos les hablarán de ellos mismos, pero sí creo que es importante destacar la labor que está realizando este personaje. El doctor Hugo Martínez es un ser humano extraordinario, quien a base de cultura, de trabajo, de esfuerzo logró sacar adelante su carrera, quien ha ayudado de una manera impresionante a mucha gente en el estado de Jalisco, que es donde principalmente radica y en lugares de Michoacán. Él es oriundo de aquí de San Juan Palmira, comunidad de Chavinda. Es uno de los mejores nefrólogos del país, tiene aproximadamente 10 clínicas en donde se realizan trasplantes. Está muy metido en los temas de salud, está muy comprometido con su gente. Es una cantidad muy importante la cantidad de hemodiálisis que él tiene a bien regalar a la ciudadanía de escasos recursos. Trae un tema muy interesante en el proyecto de salud, que creo que es un rubro que está muy abandonado en todo nuestro estado, en nuestro país. Entonces, perfiles como los que les estoy comentando, como el caso del doctor Hugo Martínez, pues son perfiles que sin lugar a dudas necesitamos tener al frente de los distritos, al frente de los municipios, personas que conozcan y que sepan realmente la labor que van a desarrollar. Entonces, en los momentos más se incorporará con nosotros el doctor Hugo Martínez. Y bueno, parte fundamental de esta rueda de prensa, sin lugar a dudas, es una mujer que a pesar de ser muy joven, porque es de verdad muy joven, tiene una trayectoria muy importante en todo nuestro estado y también ha participado en algunas actividades a nivel nacional. Muchos de ustedes ya la conocen porque ha tenido a bien llevar a cabo labores de altruismo en medio de la campaña de COVID, en medio de la contingencia, con los jóvenes, incentivándolos a participar en las elecciones, a ser parte de la solución y de alguna manera no dejar esa oportunidad que tenemos de cambiar la historia, de revolucionar las cuestiones que le preocupan a nuestro país a través de nuestro voto, con nuestra mejor arma, que es la credencial del elector, para poder ir a ejercer el sufragio, para poder cambiar la historia de México y ser parte de eso, creo que Michelle ha tenido a bien realizar actividades con niños, actividades en beneficio de la infraestructura de municipios como Morelia, donde ha estado participando, ha recorrido todo el estado, a lo mejor muchos de ustedes la recuerdan porque fue señorita Michoacán y estuvo participando también activamente en Miss México. Entonces es una mujer que tiene mucho trabajo, mucha trayectoria, que ha estado muy preparada, ha egresado del ITAM, del Tecnológico de Monterrey, también tiene por ahí algunas carreras, ahorita ya les voy a platicar más profundamente, porque sí nos dio por ahí ahorita una presentación muy amplia, pero olvídense, me voy a pasar aquí toda la tarde diciendo, entonces creo que ustedes también quieren platicar con ellos, como ya lo saben, Michelle es nuestra candidata al Senado por el estado de Michoacán, Michelle Garibay-Cucó, entonces pido un aplauso también para Michelle. Bien, voy a permitirme iniciar para que cada uno de los perfiles que se encuentran el día de hoy aquí les platiquen un poquito acerca de quiénes son, de qué están haciendo, y si gustan, después de escucharlos, al finalizar, podemos pasar a una ronda de preguntas y respuestas, ¿les parece? Ok, entonces vamos a empezar con nuestro amigo Carlos Emilio del Rivero, le paso el micrófono. Muchas gracias, muy buenos días a todos, buenas tardes ya. Quiero agradecer mucho la presencia de Tania, Tania es la Secretaría de Acuerdos del Movimiento Ciudadano, le agradezco mucho la convocatoria, le agradezco mucho la calidez de la bienvenida, también las palabras que nos ha referido hace unos momentos, agradezco también la presencia de mi querida amiga Saray, compañera de bastantes luchas de hace ya bastante tiempo, Saray es una persona muy joven, pero que la verdad es que tiene gran y amplio camino recorrido en el tema del servicio social, del servicio al público y del servicio público, entonces Saray te agradezco mucho, muchas gracias por tu presencia, agradezco también muchísimo a nuestra candidata, a nuestra candidata Michelle Garibay, la verdad es que ha sido muy refrescante platicar con ella, una mujer muy joven, con muchísima preparación, pero sobre todo muchísimo ímpetu por hacer las cosas bien, y de eso vamos a platicar un poquito más, y por último pero no menos importante, quiero agradecerte mucho Rafa, gracias, gracias por estar aquí, por esta bienvenida, pues bueno, ya me conocen algunos de ustedes, he tenido la oportunidad de platicar en algunas ocasiones con ustedes, en otros ámbitos, mi nombre es Carlos Emilio del Rivero, soy abogado, radicado en Sarguayo desde 1998, casado con una magnífica mujer, una maravillosa compañera de vida, que hoy nos acompaña, muchas gracias corazón, abogado de profesión, cuento con tres maestrías, la primera en Derecho Procesal Constitucional, la segunda en Derecho Electoral, y la tercera en Gestión de Proyectos, me ha gustado mucho el tema del servicio público, pero sobre todo enfocado al tema de las legislaturas, en donde he desarrollado algunas habilidades, que hoy la vida me pide que las ponga a servicio de la gente, he tenido una magnífica experiencia de vida y profesional, en los últimos años, estuve como Secretario Técnico de la Comisión de Turismo en el Senado de la República, cargo que desempeñé con mucho honor, con mucho orgullo, durante estos últimos cinco años y medio, lo que me dio la oportunidad de conocer todo mi país, ahora sí que de extremo a extremo, me tocó conocer cosas tan maravillosas, como nunca evito la oportunidad de contar esta anécdota, de Oaxaca, que la verdad es que es un estado maravilloso, me tocó conocer lo mejor y la joya de la corona en el país, pero de Cabo Arrago, que es Quintana Roo, pero también me ha tocado conocer lugares maravillosos de mi estado, durante estos cinco años me ha tocado recorrer cada uno de los municipios, he recorrido las avenidas, las calles, las carreteras, recuerdo un viaje muy especial que alguna vez hicimos, desde Cualcomán hasta Huétamo, que ha sido una experiencia también muy interesante, pero esto me ha ayudado a percibir que en toda nuestra región, en todo nuestro estado, hace falta empezar a empujar un modelo, un modelo de crecimiento, un modelo de construcción de una comunidad, de una sociedad más fuerte, y hoy quiero agradecer mucho la invitación a este Instituto Político, porque estoy seguro que con ellos podremos construir un camino brillante y un camino que sobre todo mire al occidente y al norte de nuestro país. Entonces, sin más, quiero insistir en ese agradecimiento y ponerme a su disposición y a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues ya, ya escuchamos a nuestro amigo Carlos, que efectivamente, pues ya muchos de ustedes lo conocen y lo van a conocer más de cerca, más adelante. Bueno, ahora voy a permitirme pasarle el micrófono a nuestro amigo Rafael González de Goyado. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Tania, que te diste la oportunidad. A todos los que nos acompañan. Michelle, bienvenida a Zaguayo. Gracias por estar aquí presente. Gracias a Aray, siempre de la mano. Y a ustedes, ¿no? Los medios de comunicación que se dieron el tiempo de estar aquí presentes, ¿no? Yo acá les vengo a hablar que regresa Movimiento Ciudadano como primera opción. Primera opción para Zaguayo, para el distrito. Porque venimos con un proyecto. Un proyecto que va a encaminar las causas. Un proyecto que tiene pies y cabeza. Que me ha costado mucho abrir camino. Le ha costado mucho a Hugo estar acá. Le ha costado mucho a Tania, ¿no? Las elecciones pasadas. Y esa brechita que empezamos hace mucho tiempo, la tenemos que continuar. Desgraciadamente, veo a más jóvenes que no tienen oportunidades. Si me dice alguien lo contrario, es algo que lo voy a respetar. Pero lo veo día a día. Veo a los jóvenes sin esperanza. Veo a una sociedad y un distrito completamente apagado. Hemos pasado por cosas muy complicadas que nadie, ninguna institución política, ha levantado la mano y ha dicho, queremos ser los valientes. Acá les queremos recalcar que nosotros seguimos en ese pie de lucha. Que Zaguayo está listo para un cambio. Que el Distrito 4 está listo para un cambio. Que hay cosas y habemos personas diferentes que necesitan tener ese espacio en la administración pública. Es importante que no lo dejemos pasar. Porque si repetimos, los mismos candidatos ahora cambian de, ¿qué era? Era fría antes, ¿no? Ok, yo era morena y verde y sigue siendo lo mismo. ¿Y saben qué va a pasar? Lo mismo. ¿Y qué ha pasado en estos nueve años en el Distrito 4? Nada. No ha pasado nada. Al contrario. Queremos empezar. Necesitamos empezar. Estamos en un punto de quiebre donde Michelle trae un proyecto interesantísimo, donde el doctor Hugo en la Diputación Federal trae un proyecto importantísimo y en lo local, créanme que lo traemos. Cuesta mucho trabajo, sí. Son muy pocos meses de trabajo, sí. Pero tenemos completamente la intención y las ganas de transformar esto. De una forma en serio, radical. Como estamos, no estamos avanzando. Entonces, pues, invitamos a todos, a Movimiento Ciudadano, que sigan escuchando las propuestas, que sigan siendo parte del crecimiento del partido como lo ha sido en estos años. y que veamos los ejemplos de los estados donde gobernamos. Donde hay un crecimiento, un desarrollo económico real, donde se empiezan a crecer las vías de desarrollo para los jóvenes y sobre todo que no olvidemos la educación, que es algo importantísimo en el distrito. Sigue habiendo escuelas cayéndose, sigue habiendo escuelas sin baños para los niños, no es nuevo, sigue pasando lo mismo. Y que estamos listos, listos para trabajar por ustedes, listos para trabajar por Zaguayo, listos para trabajar por el Estado de Michoacán, y que todos son bienvenidos aquí en Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Bien, gracias Rafa, quien también ya nos dio una radiografía más o menos de un diagnóstico de cómo está nuestro distrito. Creo que nosotros lo vivimos todos los días, entonces sabemos de qué está hablando Rafa. Bien, entonces estamos esperando por aquí a nuestro amigo Hugo, pero antes de presentarlo a él, me voy a permitir cederle el micrófono a nuestra amiga Sarai Mora. Buenas tardes, creo que a todos aquí los conocemos, a los medios de comunicación que son los que nos hacen en esta ocasión, pues son el medio para que todos en este distrito sepan las propuestas de nuestros candidatos aquí presentes, que lo repliquen y que nos puedan ayudar a que más personas de nuestro distrito conozcan a nuestros candidatos. Que Movimiento Ciudadano está abierto, es un partido, un movimiento de puertas abiertas para todos los jóvenes, amas de casa, madres solteras, hombres que quieran salir adelante, y que tengan un pensamiento amplio para que este distrito pueda salir adelante con nuevas propuestas, porque si bien ya lo repitió, lo vuelvo a comentar Rafa, nuestro compañero, somos la mayoría jóvenes en este movimiento, si bien hemos transcurrido o hemos estado siempre, siempre en el tema político, a lo mejor no directamente en este partido, pero creo que nos identificamos con las causas y creemos que otras personas, así como nosotros, se pueden identificar con estas causas, las causas de los ciudadanos, las causas de salir adelante como sociedad, de ponernos el hombro para que el otro no caiga, de que las mujeres, en este caso tenemos la oportunidad de participar, y no es una oportunidad, es un derecho, que nos hemos ganado, y que me siento bien orgullosa de tener a una mujer tan joven, súper preparada, y este, pueden, pues su currículum lo dice todo, y que yo como mujer, y creo que muchas de las mujeres que nos están viendo en este momento, que nos van a ver, nos podemos sentir identificadas con esta causa, porque sé que Michelle, y sé que nuestros candidatos nos van a representar, y en el momento que lleguen a un lugar, sea cual sea, de poder o no estén dentro de ese lugar que estamos ahorita, pues proponiendo en este caso la senaduría, yo sé Michelle, que sea cual sea el resultado, tú nos vas a apoyar, y vas a estar para darnos la mano, y seguir apoyándonos, porque el tema de la paridad, no simplemente es un tema de cumplimiento, es algo que las mujeres nos hemos ganado, aquí está Tania, aquí está Michelle, aquí hay varias compañeras, y no me dejarán mentir, las mujeres somos las que hacemos el real cambio, dentro de una sociedad, si nosotros nos proponemos, podemos lograr muchas cosas, obviamente no dejando de lado a nuestros compañeros, porque también no es quién le gana a quién, sino es cómo nos fortalecemos unos a otros, muchas gracias. Gracias Arairi, así es, se trata de trabajar en equipo, de trabajar unidos, y eso es fundamental, bien, pues voy a permitirme cederle el micrófono a nuestra candidata al Senado de la República, nuestra amiga Michelle Garibay Coco. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por este recibimiento, Saguayo, en verdad, gracias a este distrito, la verdad, son personas muy profesionales, muy educadas, y muy trabajadoras, ese es el sabor de boca que me dan al inicio, y muchísimas gracias, mi total respeto y admiración para ustedes, muchísimas gracias a ustedes que están aquí, que vienen, y se dan el tiempo de escuchar, y de replicar lo que estamos haciendo, muchas gracias. Soy Michelle Garibay Coco, nací en Uruapan, crecí en Apatzingán, me fui a estudiar a Morelia, estudié la licenciatura de Derecho en el TEC de Monterrey, con una beca de liderazgo, y tomé una concentración de gobierno y transformación pública, dentro del TEC, fui el número tres a nivel nacional, en tomar esa concentración, estoy orgullosa de haber sido parte de esta especialidad, que me gusta muchísimo, y que es una forma diferente, de ver cómo podemos servir al público, con tecnología, con mucho sentido, con diagnóstico, con datos, y no simplemente con el sentido del humano, tengo 28 años, estoy felizmente casada con Luis, por allá, estamos formando una familia, bueno, ya somos una familia, desde muy chica trabajé, desde los 16 años estuve en despachos, fiscales, también de temas de empleo, el tema laboral, mercantil, civil, pero siempre me llamó mucho la atención, el servicio a la comunidad, desde los 12 años, pertenezco a asociaciones civiles, de personas con cáncer, niños, enfermos, asilos, personas que viven en los basureros, es todo un tema, llegar a un basurero y ver cómo salen de todos lados, también he sido parte de asociaciones propias, que se llama Ata con el Corazón, en honor a una amiga que falleció por lupus, tuve un emprendimiento que se llama Creo Morelia, donde impactábamos en un tema de emprendimiento social, a la sociedad de Morelia, buscando la participación ciudadana, como, haciéndolo más sencillo, para que el ciudadano se involucrara, se responsabilizara, y tuviera un vínculo directo con el gobierno, para tener respuesta, y así resolver ciertos problemas, porque muchas veces nos sentimos lejanos a los problemas, cuando somos parte del problema, entonces, nuestro objetivo era crear esta plataforma, se llamó Creo Morelia, con un tema de Creo Map, con tecnología, que no es nada costosa, súper accesible, y que permite facilitar la administración de un gobierno, o en sí la administración de problemas de una ciudad, como el tema de bacheo, violencia, crímenes, alumbrado público, agua, también el apoyo a comercios, es muy importante para mí, el tema del apoyo local, para un crecimiento, si no te enfocas en lo local, no puedes crecer, entonces, para mí es muy importante, el tema de apoyos a negocios locales, que crezca lo local para crecer en conjunto, he tenido distintos emprendimientos, consultorias legales, ahora tuve un emprendimiento de una agencia de marketing, político y social, y fui candidata independiente al Distrito 11 de Morelia, en las elecciones pasadas, que al final, por temas de la vieja política nos quitaron, y me di cuenta que esto era un desastre, y que si no me involucraba, y si no lo seguía intentando, más personas como esas personas que nos quitaron, iban a seguir ahí, por intereses propios, y no por intereses de cambiar lo que no nos gusta, o lo que estamos mal, yo, personalmente, me siento una persona valiente, porque siendo mujer, siendo joven, es todo un tema estar dentro de la política, es muy difícil que te abran las puertas, te cierran todas, y te ponen miles de trabas, pero yo no me doy por vencida, porque yo sueño con un Michoacán, para todos y para todas, yo comentaba hace un momento, que en Michoacán hay muchos Michoacanes, muchos, muchas realidades, que nos centramos en una burbuja de privilegio, y que el privilegio no te permite ver más allá, de tu zona de confort, y que eso ya fue suficiente, tanto la sociedad como el gobierno, nos tenemos que involucrar en conjunto, para cambiar lo que nos sucede hoy en día, profesionistas deben estar dentro de gobierno, haciendo cosas profesionales, para la sociedad michoacana, queremos ser como Jalisco y Nuevo León, hagamos lo mismo, trabajar, involucrarnos, meter gente profesional, no políticos, que viven de la política, eso ya fue suficiente, yo no vivo de la política, ni pienso vivir de ahí, pienso servir desde ahí, que es lo que la política debería hacer, yo tengo mi negocio con mi esposo, nos va muy bien, es un tema de valientes estar aquí, por lo peligroso que es, por cómo te tachan, te etiquetan, y ni siquiera te conocen, por ser mujer, por haber sido Miss Michoacán, ya soy etiquetada, sin embargo, también soy abogada, y todo el tiempo he estado, todo el tiempo he estado involucrada con la sociedad, y no soy ajena a ella, no soy ajena a los problemas, porque somos parte del problema, y si somos parte del problema, también debemos ser parte de la solución, por eso hoy estoy aquí, dando la cara como candidata al Senado, porque me siento preparada y lista, para llevar las mejores propuestas al Senado, que cambien nuestro estado y nuestro país, más apoyos, un tema de policía predictiva, un tema de tecnología, que no es cosa de un primer mundo, es cosa de un mundo que te ayuda a priorizar, y administrar problemas, de una manera eficiente, transparente, sin corrupción, y muy sencillo, eso es lo que yo quiero lograr en Michoacán, es lo que quiero llevar, quiero llevar también una seguridad, para las mujeres, estamos cansadas de vivir con miedo, estamos cansadas, de que no nos atiendan, ya fue suficiente, no somos una cuota, no somos un grupo vulnerable, somos muy fuertes, pero somos violentadas, y ya fue suficiente, muchísimas gracias. Gracias a ti Michelle, por este esfuerzo, y por este trabajo, que estás realizando, porque es cierto, para esto se requiere valentía, más siendo mujer, en el estado de Michoacán, es una situación complicada, si lo vemos a nivel nacional, lo que está pasando, en Michoacán más, entonces la verdad, de reconocerse, lo que estás haciendo Michelle, y que padre, que Luis también, siempre te esté apoyando, y respaldando, porque es el tipo de hombres, que la verdad, saben reconocer, el talento de una mujer, y lo impulsan, y lo apoyan, y son parte de, y que padre el proyecto, que están realizando, bien, vamos a abrir entonces, ahora, una sesión de preguntas, y respuestas, que les parece, a ver, creo que acá, levantaron a lo primero, si me apoyan por favor, con un micro, y vamos en orden, va, bien, sí, sí, bien, gracias por la invitación, Carlos Flores, preguntarte, tu propuesta, en materia, aunque no te toca, propiamente, aterrizarlo, pero si la legislación, seguramente, veniste en carretera, por donde hayas llegado, por donde hayas llegado, todas las carreteras, de, que salgas de aquí, de Zaguayo, de Jiquilpan, están hechas pedazos, y falta, el presupuesto, que es, seguramente, si te toca estar, legislarás, en él, tu propuesta, por favor, gracias, muchas gracias, el tema del presupuesto, no le compete al Senado, de hecho, es un tema de diputados federales, sin embargo, las iniciativas, sí se comparten, yo estoy muy consciente, de, todos los problemas, que tenemos en Michoacán, son demasiados, sin embargo, creo, que es importante, que la sociedad, se una con el gobierno, a resolver, solos no podemos, tanto sociedad civil, solos no puede, como el gobierno, solo tampoco, yo sugiero, me gustaría mucho, llevar a la cámara, el tema, de que ya implementé, de una aplicación, que es, un tema de mapeo, de problemas, literalmente, donde es un mapeo, donde administras, todos los problemas, de una ciudad, o de un estado, y que se hacen visibles, ante la gente, tú te metes a ese espacio, y ves, todas las banderitas rojas, que no se han atendido, que son problemas, ya sea, baches, carreteras, inseguridad, luz, todos los servicios, ¿no? Exacto, todo Michoacán, estamos en rojo, todo Michoacán, pero, ¿qué sentirías tú, que al momento, de reportar, una persona, directamente, del gobierno, te conteste, voy a atender, tu problema, tal día, tal hora, entonces, tú, en gobierno, te entra ese problema, y lo administras, y lo pones, en la agenda, y organizas tu planilla, para que vaya, y resuelva ese bache, o esos baches, te lo resuelven, y te mandan una foto, muchas gracias, Carlos, ya lo resolvimos, tu problema, tú como ciudadano, resolviste un problema, lo atendiste, no fuiste ajeno a él, y puede ser que una constructora, de empresarios, que aquí en Saguayo, hay muchos, y en todo Michoacán, diga, yo te pongo la mitad gobierno, vamos juntos, a mejorar nuestro estado, ¿por qué no? Porque no es transparente, no se ha dado, porque no es transparente, porque los que apoyan, ven perdido su dinero, ven perdido su apoyo, sin embargo, cuando haces algo transparente, y visible, hacia toda la sociedad, puedes reclamar, y puedes ver, cómo sí se resuelve, y entonces, tú puedes ver, una administración perfecta, de todos los problemas, y cuáles sí se han resuelto, y cuáles no, yo creo que lo principal, es visibilizar, los problemas, lo segundo es, que el gobierno te atienda, y que tengas una respuesta directa, porque nosotros, los ciudadanos, estamos cansados, de sentir, que no nos hacen caso, que no nos pelan, que no nos contestan, que es imposible, llegar a un político, ¿por qué? Porque, o sea, es ilógico, cuando un político, debe estar, al servicio de su gente, disponible para su gente, yo creo que ese acceso directo, puede ser una gran solución, todos contamos con un teléfono, y yo creo que debería ser, esa aplicación, de datos móviles, libres, también, como una de mis propuestas, que son datos móviles, libres, para muchas personas, que tengan acceso, a mucha información, sobre todo estudiantes, gracias. Adelante, Abraham. Buenas tardes, Abraham España, de Estereo Knox. En la política, nos queda claro, que las cosas, no siempre son como, debieran de ser, ahorita estás trabajando, para poder alcanzar, la aceptación, de la gente, para tener la representación, en una senadoría, pero lamentablemente, el 80% de la población, que va a votar, desconoce, que hace un senador, como pedirle, a una persona, que haga un voto, de conciencia, para poder tener, un buen senador, si no sabemos, que hacen, es triste, darnos cuenta, que candidatos, a los municipios, se convierten, en conserjes, de pueblo, que sienten, que ellos deben, de estar, moviendo, y trabajando, por el agua, por alumbrado, por la basura, y desconocen, cuál es una función, realmente, de un, de un edil, de un presidente, cómo se va a trabajar, en este caso, con tu candidatura, si se corta, precisamente, esa cadena, que a todos, los políticos, beneficia, a la hora de la campaña, cuando tienes, candidato al gobierno, del estado, senador, diputado federal, local, y alcalde, cómo se va a trabajar, para concientizar, a la gente, y que me queda claro, urge, que podamos promover, el voto, de conciencia. Muchas gracias, ese problema, me lo pregunté, al momento, de que, me lanzara, como candidata, al senado, totalmente, es, lo dicen, es un lugar, poco llamativo, a comparación, de un tema, de una alcaldía, porque tienes, a la persona, que te va a resolver, la luz, el agua, el gas, el drenaje, un senador, dices, pues, qué hace, a qué se dedica, no, los ves lejanos, los ves, que se la pasan, en el extranjero, y en su cámara, de senadores, en el escritorio, levantando la mano, sin embargo, creo que es importante, ahí, regreso al tema, de educación, no puedo exigir, algo, que en muchos años, no se ha dado, pero por algo, puedo empezar, explicar, y darle, relevancia, a la figura, de un senador, que es tan importante, una sola votación, de un senador, puede cambiar, la realidad, de todo el país, porque no te interesaría, quién es tu senador, porque gracias, a su voto, o su no voto, estamos como estamos, las leyes, están como están, y todos los temas, de tratados internacionales, los nombramientos, que tanto coraje da, que está el primo, el novio, el no sé qué, eso hace un senador, ¿por qué no te va a importar, qué hace un senador? Es ahí donde yo tengo la tarea, de demostrar la importancia, de un senador o senadora, y darlos a conocer, desde ahí, yo creo que puede ser, muy llamativo, y atractivo, desde el simple hecho, de qué beneficios, vas a traer a mi estado, siendo senadora, cuáles tratados, vas a hacer, Saguayo está, al lado de, de Jalisco, un estado, que es muy rico, en muchos sentidos, pero también, ha sido muy inteligente, en sus tratados, con el extranjero, Michoacán, se ha quedado atrás, se ha quedado estancado, porque no sabe hacerlo, porque hay políticos, que están ahí, por sus propios intereses, y no dicen, quiero ser senador, para traer tal programa, tal convenio, mejorar el aeropuerto, todo eso, es muy importante, para Michoacán, entonces tiene que llegar, un senador o senadora, que esté a la altura, de los michoacanos. Buenos días, Noticias Iquilpan, José Zingore, agradable, efectivamente, su presentación, candidata, Michelle, y, yo quería, hacer una pregunta, la separación, de poderes, vemos, efectivamente, en esta administración, federal, que, ha habido, mucha incurrencia, del ejecutivo, ante, los poderes, legislativo, y judicial, que tanto usted, defendería, definitivamente, esta separación, y pondrían, junto con el Congreso, las trabas, para que, limitar el poder, del ejecutivo, donde el ejecutivo, definitivamente, de una u otra forma, en primera parte, en segunda parte, plan A, plan B, plan C, plan D, hace lo que le da su gana. Muchas gracias, la verdad, es que, el movimiento ciudadano, no somos, ni todos, sí, ni todos, no, somos, muy, analíticos, y buscamos, lo que le beneficia a México, en nuestro, nuestro ejecutivo, no siempre tiene la razón, pero a veces, tiene buenas propuestas, y eso no se puede negar, ante ningún ejecutivo, que tenga buenas propuestas, esas hay que apoyarlas, y las que perjudiquen, nuestro país, y nuestro estado, hay que detenerlas, y cambiarlas, esa es mi postura, es muy importante, que cada poder, tenga su autonomía, y libertad, porque eso es lo que nos hace, tener un estado de derecho, en México, nuestro modelo, es un estado de derecho, y si no lo tenemos, no somos nada, y vamos a caer, en una cosa, que no quiero, ni siquiera mencionar, pero es muy importante, defender esos tres poderes, los tres son igual de importantes, y hacen un balance, si en el poder judicial, no tenemos profesionistas de carrera, que hagan una carrera judicial, estamos perdidos, si hoy en día, hay tanta corrupción, y tantos inocentes en la cárcel, imagínense, si no tenemos profesionistas, en el poder judicial, para mí es un tema, muy importante, y que se tiene que cuidar, siempre, el tema de la legislatura, para mí también, es muy importante, que las personas, lleguen con propuestas, del pueblo, en su beneficio, que en verdad, sean su voz, porque esos somos, los legisladores, somos la voz, de un grupo de personas, de una población, y si no escuchamos, esas necesidades, cómo vamos a llegar, a legislar, entonces, los tres poderes, son muy importantes, tanto el que te defiende, como el que te legisla, como el que ejecuta, todas las acciones, que se deben de hacerlo, disculpe, bueno, Michelle Garibaldi Coco, el, llevar, a un magistrado, por voto popular, su, declaración, sincera, por favor, claro, claro que sí, es como te decía, para mí, es muy importante, la carrera judicial, muy importante, que sean preparados, que estén, a la altura, no sé, que, cómo esté, planteada, tal cual, el tema de elección popular, hacia un magistrado, sí, sí, pero si sea, un magistrado, con ciertas cualidades, o simplemente, alguien que venga del pueblo, como es un diputado, diputada, senador, senadora, para mí sí, es muy importante, la preparación, los estudios, y la educación. Buenas tardes, Gloria Becerra, Semanario Liberal, primero, decirle, que mis respectos, su presentación, estuvo excelente, pocos de lo que hemos escuchado, así tan, con un discurso bien, segundo, cómo la vas a ser Michelle, para convencernos, a cada ciudadano, que debemos de votar, por ti. Bueno, primero, que me conozcan, quiero estar cercana a todos, y todas las ciudadanas, quiero que me puedan hablar directamente, yo siempre les digo, estoy a un mensaje de ustedes, a una llamada, o a una visita, estoy disponible, para que me conozcan, me pregunten, conozcan mi historia, conozcan mis propuestas, yo sé que al momento de conocerme, van a ver una opción diferente, a lo que siempre han visto, yo sé que al conocerme, van a ver una historia de vida, donde se sientan identificadas, porque todas las michoacanas, tenemos una historia en común, y cada que platico mi historia, todas nos sentimos identificadas, ¿por qué? Porque todas somos trabajadoras, tenemos ganas, estamos preparadas, y estamos cansadas, de esto que vivimos a diario, entonces, cuando escuchas algo diferente, te emociona, y crees, y hoy, la gente ya no cree, ya no creen en los políticos, ya no creen lo que te dicen, pero si tú le cuentas lo que has hecho, lo que has logrado, y lo que quieres hacer, entonces te apoyan, porque yo sola les digo, yo sola no puedo, te necesito, necesito un profesionista en educación, necesito un profesionista en salud, que me diga cómo hacer las cosas, otra cosa que yo quiero ser, es ser la voz, de las causas que hay en la calle, yo no puedo hablar de las personas, que tienen el tema de desaparición forzada, porque no lo he tenido, pero no por eso no soy empática, y no creo que sea un tema tan importante, para llevarlo a un tema de Senado, y por qué yo no voy a ser esa persona, que acerque a la que está luchando en las calles, buscando en fosas, subirla a la tribuna y decir, esto es lo que pasa, y esta es la solución, quiero ser esa persona, que lleve las causas de calle, a la tribuna. Buenos días, mi pregunta va a ser, la seguridad en México, ha sido muy cuestionada, ¿cómo le haría, para meter una iniciativa de ley, para que se pudiera hacer, que se pueda combatir, con más presencia, o capacitación, o no sé qué es lo que usted, llevaría la propuesta al Senado? Claro que sí, creo que todo empieza por la seguridad, cuando salgo a las calles y pregunto, ¿qué harías tú si fueras senador o senadora? Todo mundo me contesta seguridad, en Zamora hice esa pregunta hace poco, y tuve que dejar de grabar, porque una persona comentó, que le acababan de matar a su hijo, y es un tema muy peligroso, es un tema que todos tememos, que todas tememos, también las mujeres, creo que un poco más, es un tema difícil, no es fácil de dialogar, que a todos nos da miedo hablar de eso, sin embargo yo confío, y creo mucho en una construcción de paz, en una agenda de construcción de paz, que tenga distintos enfoques, distintas actividades, y que no sean a corto plazo, sino una agenda de construcción de paz, que vaya desde las escuelas, hasta las empresas, hasta las casas, donde te puedan apoyar, a tener otra visión de vida, México ha sido descuidado completamente en su gente, no les importa la pobreza, no les importa la falta de oportunidades, de empleo, porque en Michoacán, se van tanto nuestros michoacanos, porque se van al extranjero, porque, porque no se queda aquí el talento, porque no nos desarrollamos aquí profesionalmente, yo creo que eso es muy importante, una construcción de paz, no es de un día para otro, es trabajo de todas y todos, es una serie de acciones, como tú lo comentas, prevención, educación, empleo, pero también policías preparados, bien pagados, con un seguro de vida de gastos mayores, ¿quién se va a atrever a defender tu vida, si su vida no está protegida, si su familia no está protegida, si tú no estás bien pagado, y le puedes dar una buena vida a tu familia, ¿por qué me defenderías? ¿por qué te voy a exigir que me defiendas? Es una tontería, para mí los policías, deberían estar bien pagados, bien preparados, con seguro de gastos médicos mayores, y sobre todo, que tengan herramientas tecnológicas, para poder ser más estratégicos, y que no desperdicien el capital humano. Juan Pablo Ibarra, de Canal de Líderes, dos preguntas, candidata, la primera, que tiene que ver con un tema de seguridad, que se las he hecho también a otros, y a otras candidatas, pero hacia los medios de comunicación, recientemente, en el estado de Jalisco, en un estado gobernado, por Movimiento Ciudadano, desaparece, o privan de su libertad, a este periodista, y ya después, él dice que fue por su labor periodística, Jalisco no ha podido con esto, se comenta, que hasta que la Fiscalía General de la República, no tomó el caso, fue cuando aparece, qué propuestas, objetivas tienen, también si se tiene que reformar la constitución, los códigos, porque no está funcionando, y cada vez la labor de mis compañeros, es más peligrosa. Y la segunda pregunta sería, cuál es su opinión, referente a las reformas, que está presentando, el presidente Andrés Manuel López Obrador, si va a estar a favor, si va a estar en contra, si ya no le hizo algunas, y también, aprovechando, recientemente, la candidata Xochitl Galvez dijo, que ella plantea retomar la construcción, del aeropuerto de Texcoco, ¿qué opina usted? Gracias. Fueron tres modos, ¿sí? Si se me olvida, me la repites. La primera, en tema de seguridad, a mí me parece, demasiado triste, indignante, y da muchísimo coraje, ver como personas, que solamente están trabajando, son privadas de su libertad. Y eso pasa, en todos los sectores, en todo el mundo. Para mí eso es denigrante, y muy preocupante. Sin embargo, creo que en Jalisco, es donde más personas, se encuentran vivas, cuando son privadas, de su libertad. Eso es algo, de reconocerse, porque en Michoacán, no sucede, las encontramos muertas. Entonces, ese es un tema, muy importante, de reconocer, no por eso quiere decir, que está bien, al contrario, el derecho a la libre expresión, debería ser, totalmente respetado, en todos los sentidos, en cualquier momento, y ustedes, no deberían poder, no deberían tener, que correr peligro, por hacer su trabajo, como yo, no debería tener peligro, por el hecho de ser mujer. Entonces, es un tema, vulnerable, es un tema preocupante, pero es un tema, de muchas personas, y de muchos sectores, no de solo uno. Y aquí, yo creo que es muy importante, el tema de la seguridad, en cuanto a la organización, tanto federal, como estatal. Las fiscalías, se meten las carpetas, por todos lados, se venden, hay muchísima corrupción, hay poca atención, a la víctima, no han avanzado, no han funcionado, creo que las fiscalías, deberían ser, renovadas, totalmente, en cuanto a procesos, que sean, con más transparencia, con tecnología, y con más eficacia, porque no es posible, que tarden tanto tiempo, en encontrar una persona, o que exista todavía, este tipo de desaparición, de personas. No estoy de acuerdo, y es un tema, de construcción de paz, como lo comenté, hace rato, en mi respuesta. En segundo lugar, las reformas, es como comenté, ni todo sí, ni todo no. El chiste aquí, no es pelear contra el presidente, porque va a venir uno y otro, el chiste es pelear, contra lo que le conviene a México. Si no le conviene, es un no, si le conviene, es un sí. Si una reforma, por un presidente, está bien hecha, y va a beneficiar al pueblo, es un sí. Si va a perjudicar al pueblo, es un no. No hay más que pelear. ¿Y en las actuales, usted está de acuerdo? En una sí, en otras. ¿En cuáles? Va la tercera pregunta, del tema de Xochitl, del aeropuerto. Yo estoy a favor del desarrollo siempre, el desarrollo bien planeado, el desarrollo con visión de todo, tanto ambiental, logístico, y del tema económico. Si eso va a beneficiar a muchas personas, si les va a traer empleo, seguridad, trabajo, adelante. Si va a perjudicar el medio ambiente, cambia de lugar. Punto. Gracias. Bueno, Manuel Ceja, de Avance Informativo. Hay una pregunta, por ejemplo, que aquí en las redes sociales, nos ha hecho, y por lo regular, es importante comunicarle. ¿Cuál es el cambio, que Michelle Garibay, nos dio en hacer ese cambio, por ejemplo, si particularmente todas las que participan en certámenes de belleza, se dedican al modelaje, o se dedican a incursionar en las camas, en el cine? ¿Cuál fue el, qué motivó Michelle a hacer este cambio a un cambio político en su vida? Ok, perfecto. Lo padre de conocer y estar en espacios es saber que sí te gusta y que no. El hecho de estar en un lugar y conocer tu estado y ver tantas necesidades, te abre la oportunidad de salir de tu zona de confort y decir que hay un mundo más allá de estar arriba de unos tacones que en verdad me dieron muchísima oportunidad, me abrieron muchas puertas y me hicieron conocer mi estado. Las personas que se dedican al modelaje son profesionistas, en su momento yo lo fui y gracias a eso pude pagar mi carrera, entonces no lo demerito, al contrario, lo aplaudo porque es un trabajo muy cansado y muy demandante, además de que tiene muchos temas de violencia contra la mujer, debería ser más visible y menos estereotipizado y por otra parte el amor por mi estado y las ganas de cambiar las cosas me hicieron irme siempre por el lado en el que hoy estoy. Cuando estuve al frente de tantas personas hablando con un micrófono y representando a Michoacán sabía que no representaba solo la belleza de mi estado sino un estado con necesidades, con ganas, con carencias pero también con mucho que dar y mucho que conocer y eso me hizo decir que iba por Michoacán no importaba si con corona o sin corona pero yo iba a trabajar por mi estado. Buenas tardes, José Quince Armando Noticias. Dos preguntas, una para Michelle y si me lo permite Carlos, se mete una para él. La primera para la dama por supuesto hoy coincide con la temporada de cuaresma de la iglesia católica donde todo es bondad y abrazos y todos los candidatos vienen a ofrecernos el sol, la luna y las estrellas y a todos les hablamos de los problemas. Eso es el discurso de toda la vida tanto de los políticos como del pueblo. ¿A qué hora? El cómo. ¿A qué hora va a haber candados para que tu regidor de Saguaño no cobre por levantar la mano con parza del presidente municipal 64 mil 700 pesos? Lo que no cobra un regidor de Zamora. No sé, tú decías que vienes de Uwapan, no sé cuánto cobre un regidor de Uwapan a la segunda población más importante del estado. Pero hoy en Saguaño el regidor de Movimiento Ciudadano por ser comparsa del presidente municipal cobra en nómina 64 mil 700 pesos. ¿A qué hora? Los candados. ¿A qué hora? El cómo. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Es para mí. Sí, es para mi chef, claro. Ah, perfecto. Pues, no te entendí un poco tu pregunta, o sea, sobre las propuestas, ¿cómo bajaría las acciones? ¿A qué hora el gobierno, en los momentos órdenes de gobierno va a poner candados y va a poner en orden a la misma clase política? Porque la clase política es la que está llevando al despeñadero, a todos los pueblos, a México, a Michoacán, al municipio de Zaguay y a cada uno de los municipios. Te repito, ya sabemos las necesidades, excelente la propuesta, de visualizarlo a través de la tecnología o el que el mundo es tecnológico. Y, por supuesto, el que la ciudadanía se involucre es también importantísimo. ¿Pero a qué hora se va a poner en orden? No lo digo solamente como un ciudadano, lo digo por todos. ¿A qué hora van a poner en orden en la clase política, en los que hacen las leyes, en los que procuran la justicia y hacen leyes para quebrarles ellos mismos, para beneficiarse únicamente ellos mismos? y vemos cómo dentro de esas leyes no existentes, hoy, un mal elemento que cualquier partido le brinca al otro y pues seguimos pues con los mismos y nadie castiga a los funcionarios públicos. No hay una ley para que se ponga orden en la ley en este país. ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cuándo? Perfecto. Eso es el día que la ciudadanía despierte y se involucre y revise el perfil de sus ciudadanos, de sus políticos. Es muy importante saber a quién estás votando, a quién vas a votar. Una cosa muy diferente, yo voto por ti o te voto de aquí. Súper importante que la ciudadanía despierte y se involucre y exija. No es posible que todo lo hagan a nuestras espaldas y que nos enteremos después por una noticia o algo así. Yo estoy completamente de acuerdo en que tienen que llegar buenos perfiles para poder cambiar las cosas porque si siguen los mismos va a seguir más de lo mismo o peor. Pero si no permitimos que personas honestas, transparentes, lleguen al poder y cambien las leyes, va a seguir igual y se van a servir todo hacia los bolsillos. Hoy no te puedo decir cómo lo haría en este momento porque a los que están no les interesa. Es un tema que jamás pondrían en la mesa. Pero en el momento en el que lleguen ciudadanos preocupados por los ciudadanos, ahí va a cambiar la cosa y el dinero y el recurso se va a destinar a las necesidades. Como lo estábamos platicando ahorita con personas con discapacidad, a personas enfermas, porque esos recursos no llegan a ellos. A una persona con discapacidad, su ayudante trabaja de tiempo completo, no tiene un solo peso. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que un diputado, un regidor, un presidente tenga más dinero? No es posible. Estás para servir al pueblo, no servirte del pueblo. Muchas gracias. Carlos Emilio, te veíamos hace días en las listas del PRD como el posible candidato a la presidenta municipal que hoy sorpresivamente te vemos hasta cuando estén dispostos y te vemos del lado del movimiento ciudadano. ¿Por qué estar aquí? ¿Cuál es tu papel aquí? ¿Por qué no de amarillo y de negro como en el sol azteca hoy? Te comparto porque Pepe, muchas gracias por la pregunta. Mira, fíjate que hace dos años como consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática, ex consejero ahora, nos tocó votar en una asamblea nacional, en un consejo nacional. El cambio de estatutos y con ello el cambio de la ideología del Partido de la Revolución Democrática pasó de ser un partido de izquierda a un partido socialdemócrata. Pero resulta ser que desde que nació Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, ellos plantearon precisamente la socialdemocracia. La enorme diferencia ideológica que hay entre el PRD y Movimiento Ciudadano es que mientras el PRD está en pañales en el tema de la socialdemocracia y que a final de cuentas no han alcanzado y lo tengo que reconocer con mucha claridad aterrizar precisamente esa ideología, Movimiento Ciudadano ha hecho un excelente trabajo en configurar la ideología de la socialdemocracia sobre todo en dos estados que alcanzan por sí mismos los dos dígitos de desarrollo y están en el top de crecimiento a nivel nacional. Uno es Nuevo León y el otro es Jalisco. Esa es la primera razón ideológica. La siguiente razón es que lo que estoy viendo que está pasando en el partido y lo va a acontecer de una forma muy rápida primero de forma corta y después de forma más extendida ¿cómo no quererse pasar a MC cuando tenemos una candidata como Michelle? De entrada. Cuando tenemos una idea fresca tenemos una persona que viene aquí realmente a revolucionar la política que a pesar de su edad a pesar de las cosas que pudiera tener en contra realmente acaba de mover el tapete y acaba de decir a ver las cosas se tienen que hacer de esta manera ¿sí? pero voy a ampliar en ese contexto o sea estoy viendo dos partidos más bien estoy viendo dos coaliciones de partidos uno conformado por el PANPRI PRD ojo no la voluntad de todas las personas que están en esos partidos más bien la voluntad de las dirigencias y el otro conformado por Morena PT Verde que realmente están insistiendo en modelos demasiado arcaicos demasiado viejos demasiado desgastados al grado que lo que están provocando cada una de estas dos coaliciones es uno separarse de su propia ideología y número dos traicionar los ideales con los cuales las personas que en algún momento formaron parte de ese partido ¿sí? están luchando o que llevaban años luchando con esos propósitos entonces quiero platicarte una anécdota personal que es la tercera razón por la cual considero que Movimiento Ciudadano es una buena propuesta mira en los últimos cinco años como tú sabes estuve en el Senado de la República y tuve la oportunidad de ser testigo presencial y estar a escasos metros de las discusiones más interesantes y que como dice Michelle modelaron este nuevo paradigma de gobierno en el país yo estuve ahí cuando Patricia Mercado actual senadora de MC propuso la ley de movilidad que ahora es un hito que se está tratando de replicar en todos los estados sobre cómo debemos de considerar el peatón y cómo debemos de considerar el movimiento entre personas en una ciudad yo estuve ahí cuando precisamente Patricia Mercado y Veronica Delgadillo también senadora de MC propusieron una reforma constitucional para evitar que los menores de edad se pudieran casar y yo estuve ahí cuando se paraba Dante Delgado a criticar en la tribuna muchas reformas del presidente sobre todo lo que tenía que ver con la militarización del país entonces lo que a mí me tocó percibir fue mucha congruencia del movimiento ciudadano y efectivamente quiero aprovechar para contestar parte de la pregunta que le hiciste a Michelle ¿cómo le hacemos? muy sencillo y ya tenemos muchas leyes pero si necesitamos personas muy capacitadas y necesitamos personas muy capacitadas porque se tiene que saber que cualquier persona que aspira a la función pública lo primero que tiene que hacer es un análisis tenemos que revisar si hay equilibrio fiscal uno dos una vez que revisemos si hay equilibrio fiscal entonces revisar cuáles son las prioridades del municipio del estado de la región del distrito que necesitamos atender y número tres con esos dos datos entonces tenemos que crear una metodología porque eso tiene método tiene ciencia y esa es la diferencia que está proponiendo movimiento ciudadano ante otras propuestas entonces hay que aplicar esa metodología hay que aplicar ese método científico para entonces darle una respuesta clara a cada una de las necesidades que tiene cada una de las personas de la comunidad y como colofón creo que en estas próximas elecciones y aquí lo voy a decir por toda esta región no puedo hablar solamente de un municipio en específico van a estar tres planteamientos muy concretos que se tienen que poner a disposición de la ciudadanía para que los evalúe el primero de ellos es continuidad de un proyecto que lleva años desarrollándose el segundo es vamos a voltear hacia el centro del país para que nos digan qué modelo tenemos que aplicar o el tercero es volteamos hacia estados en donde ciertos modelos han generado éxito y entonces nos dirigimos hacia ese punto y creo que esta gran pregunta que a final de cuentas la ciudadanía va a tomar una determinación va a tomar una decisión es la que nos impulsa para decir creo que es el momento de voltear hacia aquellos ejemplos de administración pública en donde sí ha sido un éxito y donde está garantizado que hay crecimiento económico porque cuando hay crecimiento económico a todo mundo le empieza a ir mejor y además cuando hay crecimiento económico la ciudadanía siempre se involucra más ¿por qué? porque tienen la necesidad de que las cosas se mantengan en buen camino entonces realmente tenemos muchas razones por las cuales ahora tomamos esta decisión hoy le expresé a un gran amigo un gran compañero de trabajo a mi querido Octavio Campo Córdoba mi agradecimiento por todos estos años por las enseñanzas sobre todo y por el cariño que generé con muchos compañeros del partido de la revolución democrática y les deseo mucha suerte porque realmente hay extraordinarios elementos hay mucha gente con muchas ganas de hacer bien las cosas y yo creo que ellos van a tener que al igual que yo poner sus propuestas a disposición de la ciudadanía y en ese sentido aprovecho este espacio para agradecerles públicamente por todos los años y por todas las enseñanzas adquiridas pero en este contexto en este territorio la gente necesita voltear hacia donde hay un desarrollo seguro no hacia modelos en donde quizás sirvan en otras latitudes no critico que sí que no y lo he vivido lo viví en Oaxaca pero sí que en estas latitudes aquí en esta región en este territorio sí tenemos que voltear hacia donde más coincidencias tenemos y en ese sentido creo que vamos a construir una propuesta junto con todas mis compañeras y compañeros que pueda plantear un verdadero no cambio porque esa palabra me cae muy gorda porque los cambios siempre todo el mundo te habla de cambios y a veces los cambios se dan para mal no hay que platicar de un proyecto en donde las cosas se hagan bien porque cuando las cosas se hacen bien los cambios eventualmente también son para bien y cuando las cosas se hacen mal por más cambios que haga siempre se dan para mal oye los tenis naranja son para caminar las calles de Saguayo y pedir el voto cada centímetro cada banquete y cada calle estos tenis se van a manchar gracias Carlos así es se trata de de ver hacia el futuro y de alguna manera empezar a construir una política con valores y con principios más allá de los colores más allá de todo eso que de alguna manera todos venimos arrastrando creo que es una cuestión de empezar a echar a andar los valores y los principios es lo que debe de caracterizar los resultados de esta próxima elección tenemos que ser muy conscientes ya nos decía Michelle tenemos que empezar a ver a quién estamos perfilando para ocupar qué cargos y sin lugar a dudas creo que ya todos hemos caído en cuenta de que la preparación es fundamental si de verdad si de verdad queremos poner en práctica el desarrollo que vemos de ejemplo en otros países en otros estados pues entonces tenemos que empezar a posicionar a la gente que tenga la preparación para hacer que las cosas pasen para que más que cambios pues haya una evolución pero bueno precisamente en este contexto les comentaba ya hace un momento que iba a presentarles aunque algunos de ustedes ya lo conocen ya les platicaba un poquito acerca de la trayectoria del doctor Hugo Martínez que va a ser nuestro candidato a la Diputación Federal por este cuarto distrito el doctor pues tiene una amplia trayectoria sobre todo en los temas que competen a salud pero voy a permitir que sea precisamente él quien les platique un poquito acerca de de quién es Hugo Martínez adelante doctor hola hola buenas tardes primero agradecerles que se hayan que hayan este acudido a esta convocatoria agradecer aquí a mis compañeros de Movimiento Ciudadano y como ya comentaba Tania yo tengo el honor de representar o ser candidato a la Diputación Federal en este cuarto distrito que comprende 15 municipios les platico un poco sobre mi persona yo soy originario de una comunidad muy pequeña se llama San Juan Palmira municipio de Chavinda yo allí crecí en esa comunidad de unas 200 personas soy hijo de padres agricultores mi mamá y mi papá se dedicaban a la siembra de maíz trigo sorgo entonces estoy muy relacionado con mis raíces agropecuarias en ese aspecto de mis raíces y crecimiento en el campo conozco la agricultura de primera mano porque a eso nos dedicamos en los primeros años de mi vida mi educación la hice en la escuela de esa localidad después en Chavinda la secundaria en Santiago Tangamanda la preparatoria y terminé mi licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo soy Nicolaita posteriormente me fui a hacer la especialidad en medicina interna y posteriormente a eso terminé una especialidad en enfermedades del riñón y actualmente pues dirijo el programa de trasplantes del hospital Real San José en Zapopan de tal manera que esta breve trayectoria de mis inicios en el campo y mi actual desarrollo profesional en uno de los hospitales más grandes del occidente del país me ha permitido contrastar el desarrollo económico el desarrollo de infraestructura el desarrollo en diferentes ámbitos como la educación la ciencia la salud la tecnología del otro lado del charco o sea porque realmente no nos divide más que una línea imaginaria de división política Jalisco y Michoacán pero siempre esa visión o ese el haber crecido aquí y el haber ejercido en Jalisco me permite contrastar un amplio desarrollo económico en aquella región y un amplio rezago en muchas áreas en esta región de Michoacán en todo el estado sin embargo creo yo que esta región o este cuarto distrito tiene el potencial en cuanto a capital humano en cuanto a tierras fértiles en cuanto a recursos naturales como el agua en cuanto a gente emprendedora empresarios que realmente lo único que se requiere pues es que tengan dirigentes líderes con visión o con un horizonte un poquito más amplio pues yo a diario veo paisanos de Michoacán que tienen que acudir a Guadalajara si se requiere un trasplante de riñón tienen que acudir a Guadalajara si se requiere un trasplante de corazón tienen que acudir a Guadalajara a la ciudad de México o a Monterrey si se requiere un trasplante de hígado porque en Michoacán estamos retrasados 50 o 60 años en esas áreas que son muy importantes al igual que la educación al igual que el desarrollo de la infraestructura de vías de comunicación y no es que no tengamos el potencial porque yo me encuentro colegas en diferentes ramas o en diferentes áreas de profesionales que son líderes en sus campos y son originarios de Michoacán son nicolaitas o son egresados de universidades privadas o públicas de aquí de la región y casualmente no nos encontramos aquí tomándonos un café en Morelia en la capital ni disfrutando de los campos de toda esta región en Tingüindín Tocumbo o sea no nos encontramos en otras regiones porque tenemos que salir de nuestro estado para poder crecer desenvolvernos pero ese mismo crecimiento esto después que nos sentimos con cierta deuda con nuestra región y pues queremos regresar para traerlo poco o mucho que hayamos aprendido fuera y poder implementarlo en nuestra región porque si algo nos ha quitado los viejos dirigentes las personas que siempre han tratado de vivir del presupuesto federal pues nos han quitado muchas cosas entre ellas las oportunidades de desarrollarnos como profesionales y como personas pero lo que no nos han podido robar es el orgullo de ser michoacanos entonces creo yo que eso es lo que nos eso es lo que hace que todos nosotros regresemos porque si nos sentimos con una deuda con la tierra que nos vio nacer y que nos vio crecer y que yo pertenezco a una generación en la que pues había muy pocas opciones para el desarrollo personal una era dedicarse a la agricultura la segunda era emigrar a Estados Unidos para buscar un nuevo horizonte de oportunidades y la tercera pues era por ahí una frase que conocí de muy pequeño apostar por los efectos maravillosos de la educación como decía José Vasconcelos y yo sigo creyendo eso sigo creyendo que para que esta región y en general el estado mejore pues primero tenemos que invertir en educar a nuestros jóvenes tenemos que invertir en darles opciones en diferentes áreas para que no tomen este caminos inadecuados que van a tener un desenlace fatal y que son problemas que a veces este como su nombre lo dice son problemas que al estar nosotros enfrente de ellos preferimos a veces voltear hacia otro lado por la complejidad de la situación sin embargo tarde que temprano y más temprano que tarde nos van a explotar en la cara son problemas que no se pueden seguir desatendiendo y también le debemos enviar un mensaje a los que son parte de los viejos gobiernos de la vieja política y que creen que tienen escrituradas a su nombre los diferentes municipios pues que no que hay otra opción les decimos a los jóvenes que como bien comentaba Carlos Emilio son no es la lucha entre dos proyectos diferentes ya bien comentaba Carlos Emilio la coalición del PAN PRI PRD pues como si el PAN nació para combatir los ideales del cardenismo y el PRD nació para que hubiera una nueva opción contraria a los ideales del panismo y ahora van todos juntos como y son los mismos y no dan espacio a que haya nuevas expresiones de personas que quieren iniciar en la política personas que tienen una perspectiva diferente pues y que no tienen o que no están acostumbrados a vivir del presupuesto federal pero pues nada más le dan este vuelta a los mismos problemas los problemas ya están sobre diagnosticados lo que no se puede hacer es que ahora vengan a predicar un nuevo proyecto de nación cuando tiene ideales completamente diferentes y pues el el proyecto del gobierno en turno pues eso nos permite evidenciar que movimiento ciudadano y en este caso por medio de la senadora Michelle Garibay y de su servidor pues proponemos una nueva visión para esta región del cuarto distrito que con tantos recursos puede tener no a corto plazo pero sí dejar los cimientos para que también sea un corredor naranja en el sentido de el desarrollo económico educativo de salud y empresarial y básicamente pues es lo que yo quería compartirles que mandar el mensaje de que nos tengan confianza que somos personas que venimos de condiciones sociales no muy favorables y que a base de la cultura de la perseverancia y del esfuerzo hemos salido adelante y que eso nos permite seguir teniendo fe en que a todos los jóvenes deben de continuar teniendo el horizonte de la esperanza no dejarlo no dejar que se pierda de vista porque las cosas van a estar mejores y van a estar mejores cuando el cuarto distrito y Michoacán se pinten de naranja muchas gracias gracias doctor tienen alguna pregunta muy bien continuamos entonces no sé quién se haya quedado con el micrófono iniciamos por aquí sí primero las damas gracias doctor pues muy buena su exposición su presentación usted es un gran profesionista no sé qué le nació en meterse ahora a la política déjeme decirle que no recurrimos a Jalisco solamente por algún trasplante recurrimos por un cateterismo por un cáncer por todo porque aquí no tenemos nada y nos vamos por siempre a Jalisco usted ya como diputado qué iniciativas meterá para mejorar la salud porque definitivamente estamos muy mal aquí en Michoacán primero que nos conteste qué le dio ahora por meterse aquí a la política porque si es un gran profesionista bueno qué me dio por meterme a la política pues la verdad yo todavía me sigo preguntando eso no qué ando haciendo acá si estaba tan a gusto no la verdad que explicando brevemente mi historia personal pues te digo los michoacanos generalmente somos así y no podemos ser nada más espectadores de los acontecimientos públicos pues tenemos que ser factores de cambio en la región en la sociedad y yo creo que desde bueno alabanza en boca propia es vituperio como dicen por ahí pero si quisiera yo explicar o exponer o difundir que yo soy una persona que viene de condiciones sociales muy precarias y que logró llegar a a concluir su sueño pues gracias al esfuerzo de muchas personas de la perseverancia misma y que eso lo escuchen los jóvenes pues porque también he percibido que hay una sensación o en el colectivo popular de desesperanza pues que los jóvenes a veces dicen pues para qué estudio si no va a haber oportunidad en el campo laboral o que el agricultor digo bueno pues ya voy a rentar voy a vender eso porque el fertilizante me lo dan en diciembre cuando el el maíz ocupa el fertilizante en junio en julio ¿no? o que los problemas del agua o que los problemas de las carreteras o que los problemas de la educación porque siempre michoacán está en el lugar 30 de 31 entonces dices ¿por qué esa situación? si hemos tenido personajes de talla internacional en diferentes ámbitos de profesionales y para muestra basta un botón la universidad michoacana la facultad de medicina se llama doctor ignacio chávez en honor al cardiólogo más importante del mundo en su tiempo quien fue con Lázaro Cárdenas fundaron el instituto de cardiología doctor Ignacio Chávez en la ciudad de México y así podríamos nombrar un sinnúmero de michoacanos destacados pues ¿qué me hizo ingresar a la política o a movimiento ciudadano? primero el movimiento ciudadano fue en el único partido que me arroparon y que me dieron un espacio para poder expresar mi preocupación genuina de participar en la política porque no quiero pasar o dejar que las cosas vayan por este rumbo equivocado por el cual se encuentran actualmente quiero participar desde mi trinchera con lo poquito que se pueda a que mejore nuestra sociedad porque de nada nos ganamos que a una persona o dos o a tres o a un grupo compacto de personas les vaya muy bien cuando todos los demás están mal tarde que temprano esos que menos tienen les van a agarrar algo de lo que traen ahí acumulado entonces no hay que dejar que pasen esas situaciones cuando todavía creo yo que estamos a tiempo de cambiar las cosas y quisiera también que los michoacanos pues tuvieran acceso a ese tipo de medicina que se hace ya en otros lugares pues ahorita en el ámbito que yo conozco en el ámbito que me muevo pues la medicina ha avanzado de manera espectacular pero si vamos retrasados unos 30 o 40 150 años aquí en la región que dice uno bueno no está muy lejos en dos horas llegamos aquí a guadalajara pero bueno aquí hay aquí hay la necesidad y existen los recursos económicos y humanos suficientes para poder desarrollarnos nosotros como una entidad propia sin depender de los de ir a otros estados pues y no es nada más por el orgullo de decir ah soy michoacano y acá debemos de tener lo mejor bueno no sino que la misma necesidad es la que va dirigiendo hacia donde se debe de dirigir pues el desarrollo en ese sentido candidato buenas tardes haces mención de la participación de tu persona en este cuarto distrito este cuarto distrito electoral federal que durante mucho tiempo fue la cuenca lechera del estado desde la región donde tú vienes era el granero también de toda esta zona y que lamentablemente eso ya se acabó tú hablas muy enfocado en lo que viene siendo tu rama que es la medicina pero lo que adolece todo este distrito es precisamente el campo que es lo que tú consideras prioritario en el ámbito del campo que se tenga que atacar para que este distrito pueda volver a ser lo que en algún momento fue si claro mira en el ámbito del campo les comentaba yo no soy experto en el ámbito del campo sin embargo crecí conozco conozco la agricultura a pequeña escala como se hace en el valle de Chavinda como se hace en toda la región y es una serie de acontecimientos una secuencia de acontecimientos a lo largo de los últimos 20 años que han llevado al campo michoacano hacia donde se encuentra ¿no? principalmente el agricultor no tiene acceso a créditos va a la caja popular saca un préstamo los altos costos de los insumos la semilla el fertilizante ha llegado a costar a 20 mil pesos la tonelada entonces todos esos insumos que son muy caros que junto con algunas ayudas que existían anteriormente del gobierno federal que llegaban muy tardíamente pues hacen que el agricultor promedio pues esté del cuello pues aunado a eso a la hora de cosechar o de levantar el grano se enfrenta a una serie de coyotes pues hay que llevar el grano pero nos lo van a pagar en dos meses y nosotros ya estamos desesperados porque hay que llevar ese cheque a la caja popular porque los intereses se están corriendo ¿no? y después hay que enfrentarnos como en este año que el precio del maíz estuvo en 4.50 máximo en 5 pesos o sea el agricultor sale tablas ¿no? entonces a medida que han pasado los años vamos perdiendo también superficie de campo de siembra ¿no? ¿por qué? por dos cosas una en muchas ocasiones las tierras que estaban destinadas a la agricultura se les da cambio de uso de suelo además que las nuevas generaciones al ver que el campo pues no no deja pues como yo me voy no es atractivo para las nuevas generaciones dedicarse al mismo oficio que se dedicaba su papá si vio el viacrucis que vivió su papá o que vivió su mamá ¿no? entonces ¿por qué el campo está como está? pues que no hay financiamiento para el campo el campo está abandonado el agricultor está suelto pues el agricultor tiene que invertir lo poco que tiene y rezar porque haya un buen temporal si no se conjuntan esas dos cosas pues le va muy mal ¿no? y queda todavía este endeudado con las entidades financieras a las que se haya remado con el compadro quien le haya prestado dinero pues entonces es una serie de acontecimientos que se vuelven un círculo vicioso y que tienen ahí en el olvido a los campesinos te comento un ejemplo ahora que estuve recorriendo comunidades del municipio de Chavinda pues si les recogieron el grano pero no les pagaron los de Segalmex entonces se las hacen tardada se las hacen burocrática pero pues los intereses están corriendo y sabemos que si hay un buen temporal o si hay una buena cosecha para el agricultor la economía a pequeña escala se mueve si le va bien a ese agricultor va y compra carne se corta el pelo se bolean los zapatos en la plaza empieza a generar que la economía a pequeña escala pues comience a circular y en concreto ¿qué es lo que propongo? pues ahí se escucha muy fácil ¿no? decir porque todos vamos a dirigir más recursos al campo pero como bien comentaba Carlos Emilio pues es implementar una serie de herramientas que permita que los recursos lleguen a tiempo pero que también lleguen completos a los agricultores se deben de reimplementar programas mejorados del PROCAMPO se deben de implementar programas mejorados de asesoría técnica ¿por qué? porque no podemos seguir haciendo la misma agricultura que hacíamos hace 100 años se les debe de brindar de las herramientas tecnológicas necesarias a nuestros agricultores para que sean competitivos no con los de Jalisco no con los de otros estados vecinos como en Guanajuato sino para que sean competitivos con otras partes del mundo pues ahorita en el escenario en la geopolítica internacional debemos de verlo en ese sentido ¿no? el país que no es autosuficiente a nivel alimentario pues va a tener problemas en un futuro porque la densidad de población va aumentando y el número de hectáreas que se siembran va disminuyendo junto con el problema del agua que es otro tema aparte pero básicamente eso es mi respuesta ¿verdad? le di muchas vueltas al asunto pero ahí es lo que yo pienso bien candidato ya hablaste de medicina ya hablaste del campo preguntarte ¿de dónde vienes? porque la pregunta no es si llegaste sino si pudiste llegar porque la infraestructura y hacerte la misma pregunta pues el tema presupuestario pasa por la Cámara de Diputados después lo aprueban la Cámara de Senadores pero para donde te vayas la pregunta es te persinas y a ver si llegas porque si acabas de ir a Chavinda preguntarte ¿cómo llegaste a Chavinda? es lo que platicábamos hace momento con Carlos Emilio con Rafael con nuestra candidata al Senado de la República que para que para que el Estado sea atractivo para la inversión extranjera o para la inversión nacional pues tiene que desarrollar una infraestructura de vías de comunicación y entre las infraestructuras o las vías de comunicación por las carreteras yo creo que ahorita son lo más importante y se pueden resolver con cosas muy concretas el doctor Ignacio Serrano que es mi coordinador de campaña y que ha trabajado en el campo michoacano durante más de 30 años nos comentaba que en la zona de Jacona las personas que se que siembran frutilla o los exportadores de frutilla lo que más les afectaba era tanto tope que había que sus trailers o sus productos pues llegaban hecho los aguacates guacamoles sin querer mandarlo así o las frambuesas zarzamoras hechas mermeladas ¿por qué? porque cada 250 metros iban pasando un tope son cuestiones muy sencillas y que sabemos que si ese tipo de agricultura es la que sostiene gran parte de la economía del estado pues hay que ayudarles en ese aspecto para que se mueva cualquier tipo de mercancía debe de haber carreteras en buen estado porque pobre de las personas que tengan por ahí una hernia discal si vienen de aquí de Zamora hasta Zaguayo pues llegan este ¿no? o sea es muy delicada la desatención que tiene todo el sistema carretero de Michoacán y hace unos momentos me decía el aspirante al Senado de la República Michel Garibay que por ahí habían implementado con una aplicación o que era una propuesta en los baches de las ciudades una aplicación electrónica por medio de celular mediante la cual se reporta el bache en tal lugar con una precisión de geolocalización y se da aviso a la autoridad y el ciudadano está pendiente de la respuesta y de que se resuelva el bache entonces creo yo que si hay opciones que de manera utilizando la cuestión tecnológica con la que se dispone actualmente se le puede dar solución a ciertas situaciones en las ciudades pero lo que más apremia pues si son el sistema carretero y creo yo que trabajando en los tres niveles de gobierno pues se pueden obtener o acceder a cosas interesantes para el cuarto distrito para tener un nuevo desarrollo en infraestructura para que sea el ejemplo y en un futuro cercano poder decir que el cambio inició en esta región que el desarrollo económico el desarrollo en cuestión de salud de educación y de agricultura comenzó en esta región ¿por qué? porque pues esta región siempre se ha caracterizado por ser una región que es ejemplar en muchas cosas y creo yo que ahora con los gobiernos adecuados pues podemos hacer cosas importantes doctor buena tarde José Guis Armando Noticias cuestioné a Michelle acerca del cómo y en pocas palabras lo voy a sintetizar ¿a qué hora van a ir los diputados? tú puedes ser diputado tú puedes estar en la cámara ¿a qué hora se van a proponer leyes para ponerle orden a los servidores públicos para que en verdad ya se acabe la corrupción en el hecho y no en el discurso? les decía te doy el dato tu regidor de Zaguay hoy cobra 64 mil 700 pesos y se dedica a levantarle la mano al presidente para que el presidente haga de las suyas y no son del mismo partido aunque pareciera más panista que de Movimiento Ciudadano ¿a qué horas se pone un candado para que los regidores no se pongan el sueldo como quieren? para que el senador gane lo que quiere para que el senador sea el socio de esta empresa para que el diputado sea el dueño de esta empresa para que los los funcionarios no sean los dueños de los medios de comunicación y el presupuesto vaya directo a sus partidos a sus familias a sus amigos ¿a qué hora? ¿qué vas a proponer en ese sentido? me queda claro que te va a tocar formar parte de una comisión pero tendrás la voz de todos aquellos y si te sabes a la calle lo que yo te estoy diciendo porque tú vives en este mismo país porque tú eres ciudadano porque tú vienes desde abajo lo que yo estoy expresando es nada con el sentir del pueblo ¿cuál va a ser esa propuesta del candidato al distrito 4 por movimiento ciudadano para combatirla para combatir realmente para proponer leyes en contra de la corrupción? primero que no quede duda la verdad creo yo estoy convencido que voy a ser el diputado federal del distrito 4 vivimos en un país donde hay una sobre regulación pues las leyes están bien hechas los reglamentos están bien hechos simplemente no se aplican pues simplemente los funcionarios estamos acostumbrados pues están acostumbrados yo no he sido funcionario en muchos casos están acostumbrados a cuando llegan a un puesto de representación popular pues quieren asegurar ya el salario del resto de su vida y en muchos casos quieren asegurar el salario del resto de su vida y de las generaciones que vienen ¿por qué? porque tienen miedo de perder esa comodidad no digo que las personas que vengamos de la pobreza y que llegamos a cierto nivel de bienestar no puedan hacer eso sin embargo las personas que ya estuvimos una vez en la pobreza podemos volver a perder todo y volvemos a hacerlo porque ya aprendimos cómo hacer no estamos acostumbrados a que nos den la comida que nos den el pescado sino nos enseñaron a pescar pero creo yo que aquí sí concuerdo mucho con lo que dice nuestra aspirante del senado de la república michel garibay dice no es que a estas o sea no es que estos funcionarios no tengan reglamentos bien establecidos simplemente es cuestión de que el ciudadano vea el perfil a quien va a votar si son personas que toda la vida han vivido del presupuesto federal y que son personas que nada más están por sus intereses personales que han perdido toda visión ideológica que han perdido toda visión de servir al pueblo pues que no los voten ¿por qué? porque yo te comentaba hace rato pues hay personas en Zaguayo en Jiquilpan en Chavina en Tangamandapio que vienen de una casta política desde hace mucho tiempo y que creen que las ciudades están escrituradas a su nombre pero la culpa no la tienen ellas pues la culpa la tiene el ciudadano que sigue votando por los mismos por eso yo los invito a que a todos los jóvenes que también tomen acción que vayan a votar porque es la única herramienta mediante la cual podemos cambiar las cosas y si nos dan oportunidad no nada más su servidor va a ser diputado federal si nos dan oportunidad Michelle Garibay pues va a llevar sus propuestas al Senado de la República y pues es lo que yo tengo que decir al respecto porque ya sobre regulación solamente se tiene que hacer cumplir el reglamento solamente se tiene que hacer cumplir la ley que ya está bien implementada como dice Carlos Emilio bien legislada solo que también a veces independientemente de que se implemente la ley hay que tener vergüenza pues hay algunas pastillas como para pegar recetas van a salir ya están saliendo en nuestra región nos van a faltar muchas bien doctor felicidades por su presentación el cambio siempre será bueno en Jalisco fue bueno en Nuevo León fue bueno los policías mejor pagados de nuestro México están en estos estados los médicos también la educación acaba de recibir la Universidad de Guadalajara un histórico aprobación de parte del Congreso de apoyo económico definitivamente para la educación esto ¿qué implica? ¿por qué nomás en estos estados por ejemplo gobernados por un ministro ciudadano ¿por qué no en toda la república? ¿por qué el presidente quita la marina de Jalisco quita la marina de Guanajuato quita la marina de Nuevo León ¿por qué no hacer en Congreso y en el Senado estándares estándares donde implique que a los médicos se les pague igual al mismo trabajo como marca la constitución en Zaguayo tenemos aquí un hospital regional de Zaguayo médicos que llevan 6, 8 años 10 años de contrato sin ninguna prestación tenemos una policía muy mal pagada tenemos un sistema educativo definitivamente pésimo también donde ya tenemos las famosas universidades del bienestar donde el que quiera entrar entra y sale piso parejo a todos los estados en su presupuesto en sus normas y en todo perdón es lo que les pido a ustedes ya le dio la respuesta que proponga por favor que la policía gane lo mismo en toda la república no nomás en los estados gobernados por movimiento ciudadano que el presupuesto de la educación sea basta para todas las universidades y la salud igualmente si claro o sea lo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar y yo lo único que puedo decir es que si bien es cierto que el estado de Jalisco el estado de Nuevo León son referentes en el desarrollo en todos estos sectores que mencionó pues debemos de tomar las cosas buenas de los modelos que han implementado yo no digo también que el gobierno federal pues ha implementado programas que son rescatables sin embargo yo en lo que me puedo comprometer y creo que todas las integrantes de movimiento ciudadano pues es poner a disposición de la ciudadanía pues todas las capacidades técnicas nuestro tiempo y nuestro trabajo pues al servicio de la población para que las cosas pues mejoren ¿no? porque pues Michoacán siempre ha sido un estado muy privilegiado en muchas cosas y los michoacanos pues venimos de una casta guerrera de verdad que nunca a pesar de las situaciones tan adversas con las que nos enfrentamos el día al día siempre buscamos la manera de salir adelante siempre buscamos la manera de no desanimarnos y yo creo que si es hora de que la gente de que los ciudadanos pues nos den una oportunidad muchas gracias si última pregunta nada más las dos últimas vamos ánimo rápido y conciso Movimiento Ciudadanos si llega a la Diputación Federal ¿está de acuerdo con los programas sociales o no? concreto mira los programas sociales se hicieron o escalaron a rango constitucional gracias al apoyo de los congresistas de Movimiento Ciudadano y claro que nosotros estamos a favor de continuar con los programas sociales incluso de incrementar ciertos programas sociales que se están implementando de manera adecuada la respuesta es sí bueno yo nomás quiero decirles una cosa porque la realidad de la política de todos los que vienen y van al congreso lo que deberían de ponerse es de acuerdo desgraciadamente vemos los colores al que van puestos los que ganan si y desgraciadamente los que pagan toda la situación es el pueblo si entonces yo creo que ya es tiempo de que todos hagan cuenta son 500 diputados a lo mejor son muchos están pidiendo que se haga una nueva propuesta de que desaparezcan los pluris si lo que deben de hacer es quedarse en la cámara ponerse de acuerdo si y lo que beneficia al pueblo porque desgraciadamente es un criticadero de unos y otros si y como no a mi no me beneficia lo que dice Morena no me beneficia lo que dice el pan no me beneficia lo que dice el otro si más que lo que me beneficia es lo que yo traigo planteando si yo creo que ya es tiempo que todos den la cara como candidatos como representantes que son para que podria hacer desgraciadamente bye no me pregunta bien claudio que este rápido esa pregunta porque eso fue un tema de estudio en el senado durante ya casi los cinco años quiero comentarte que en el 2004 un político que está regresando a la escena pública Mario Fabio Beltrones propuso y empezó a cimentar el cambio hacia un sistema parlamentario en México él percibió desde el 2004 que este país tendría que transitar hacia un parlamentarismo primero para evitar otra vez un presidencialismo fuerte que terminó sucediendo pero sobre todo porque percibió que en el parlamentarismo y en la diversidad de opiniones a final de cuentas se podían construir los métodos y los caminos para que efectivamente en la en la diferencia de opiniones se pudiera encontrar un causa y una y una verdad a ver en los últimos seis años cinco años y medio casi seis años que ha tenido este cambio de paradigma llamado 4T lo que ha sucedido es que en términos en términos de método ojo no voy a decir bien o mal en términos de método hubo un retroceso hasta 1970 o más ¿por qué? porque muchas veces a mí me tocó buenos planteamientos por varios grupos parlamentarios te voy a decir uno en específico México es el segundo lugar a nivel mundial en tráfico de personas con fines de explotación sexual sobre todo en temas de niños se hicieron mil iniciativas al respecto y se pedía una en específico ¿sí? que era entender y comprender que la mayor cantidad de tráfico de menores con fines de explotación sexual no pasaba a través de barcos o de o de trenes o subterráneos no, 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 no o sea llegaban en aviones privados bajaban por los famosos hubs que son los aeropuertos privados las autoridades aduanales haciendo la vista gorda y entonces llegaba un avión con varios niños salían los niños y a los días regresaban los niños porque este terrible delito tiene una característica las víctimas pueden ser reutilizables y entonces se hicieron muchísimas iniciativas al respecto y entonces quiero pedirles de este momento mis queridos diputados mi candidato de diputado federal mi candidato al senado hay que retomar el tema se hicieron muchísimas iniciativas al respecto para controlar los hubs hay muchas maneras la tecnología te lo da hay reconocimiento facial reconocimiento de iris biométricos hay mil maneras de saber quién entra y quién sale de tu país inclusive es un tema de seguridad nacional pregúntame cuándo pudo proceder esos temas en las mesas de Morena no sé la razón no la sé pero un tema tan humano tan sensible no podía proceder ¿por qué? simple y llanamente porque no era parte de la agenda legislativa del grupo parlamentario con mayoría entonces ¿qué tenemos que hacer? y aquí hay que hay que poner ojo en eso creo que hay que retomar ciertas ideas que fueron buenas y hay que replantear efectivamente si ese sistema presidencial fuerte merece subsistir o si tenemos que volver a replantear el modelo y eso sería cuanto muchas gracias gracias bien pues agradecerles a todos los medios de presencia de prensa agradecerles que nos hayan acompañado agradecerles también a nuestros candidatos que están aquí presentes a los amigos de la región gracias por habernos acompañado